Bueno, muy bien, tenemos que pasar a un tema que ayer nos conmovió duramente. Fue precisamente la noticia de este chico cordobés fallecido, asesinado en realidad, en Brasil. El chico Rodrigo se llama. Estoy en contacto con su mamá, que es Miriam, que tenemos entendido ha viajado precisamente a Brasil. ¿Cómo le va Miriam? Buen día, el gusto de saludarla. Buenos días, Navarro. ¿Cómo les va? Muchas gracias por todo lo que están haciendo. Bueno, lo asesinaron prácticamente acá, hace dos años que tiene acá su morada. Y bueno, yo venía allá a pasear con él porque estaba esperando los vuelos, pero bueno, se dio esto, me tuvo que venir. Me ayudaron un montón sus amigos, recuerdo a sus amigos de acá, de PREA, porque está en PREA, Brasil, el norte de Brasil, más allá de Fortaleza. Ahora estamos pidiendo justicia, hablando con consul, buscando abogados, a la cual ellos pueden investigar porque realmente fue un asesinato, fue un chico muy bueno, muy querido. Creo que habrán visto los medios, en todo el Facebook, todo lo que lo querían y cómo lo tenía. Miriam, usted pudo, con estas pocas horas allí que lleva, y obviamente tratando de apartar un poquitito la angustia y el dolor, ¿pudo averiguar qué es lo que puede haber ocurrido? ¿Por qué razón semejante locura? Este, aparentemente parece que ellos habían ido a comprar una pizza o algo así, en un bar, y no sé, otro chico se, no sé, parece que discutió con el vendedor, o no sé, con el otro, no sé cómo fue, la cuestión es que él estaba atrás, y le dice, bueno, bueno, chico, esperen, qué sé yo, y de pronto sintió el palo, con un palo de, 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 de algo así, le pegaron en la cabeza y fue muerte cerebral, así, pero bueno, tuvo varios días internado, y tal, después no, otro, qué sé yo. Yo, yo, por favor, lo que pido, estamos buscando lugares donde puedan, podamos encontrar, este, algo, evidencia para, para que esto, pero, se necesiten abogados. Miriam, ustedes... Yo, fuera del país, imagínense. Sí, sí, sí. Miriam, ahí ustedes ya han conseguido algún abogado, obviamente con la participación del consulado, la embajada. Sí, hemos conseguido, pero necesitamos en fortaleza un abogado, que ese abogado ya no, no nos cubriría el consulado, ni nada, o sea, ya tendríamos como particular para investigar esto, porque muchas veces cuando uno espera que sea gratuito, se pierde y se deja, y eso no puede ocurrir, porque cuando nosotros, cuando en nuestro país va gente de todos lados, es muy bien atendido en Argentina, y no es justo que nosotros, argentinos, cuando venimos a otro país, pase lo que ha pasado acá. Yo quiero que, por favor, tomen medidas y que haya justicia, que pague quién fue, el que hizo semejante fue un asesinato. Muchas gracias. Miriam, Miriam, Rodrigo, ¿qué estaba haciendo allá? ¿Estaba trabajando? Creo que ayer uno de sus amigos nos contó que estaba trabajando en algo así como carpintería. Claro, porque él hace todo lo que es carpintería, casi trabaja mucho las posadas en madera, y él hacía todo lo que era eso, todo trabajó en madera, las posadas, todo eso, trabajaba en eso, y él se vino solo y empezó de abajo a lo que sea, y llegó a esto, y bueno, y trabajar, 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 sumar, que era su locura, su sueño, y nadar. Le gustaba mucho el mar. Sí, va a quitar. Miriam, buen día. Usted que ha estado por allí, que ha ido en este momento tan trágico, tan lamentable, ¿no ha podido recabar ahí en el bar, con las amistades, las relaciones que tenía Rodrigo, algún testimonio, alguna persona que haya participado de la agresión, para tener algún dato y conocer quién fue el que le propinó semejante golpe? Es que en el momento ese, eran como la una de la mañana, y en ese momento era como que había poco movimiento, pero estamos en eso, estamos buscando las personas que pudieron estar, y aparentemente parece que se ha encontrado una cámara que ha filmado, pero necesitamos algo especial, no sé, que me comentaron, para poder agrandar la figura y para poder ver de cerca bien la persona. ¿Y tiene la, Miriam, tiene la sensación de que la policía está trabajando, investigando seriamente, o le parece que está un poco abandonado? Está tranquila la cosa, pero hay que estar atrás, yo ya me voy a la policía nuevamente, para que, a ver si se mueven e investigan, pero lo que se necesita es la parte de abogado, legal, para que ellos investiguen, claro, investiguen más, y bueno, usted vio cómo es. Y bueno, ahora estoy en la casa de unos amigos de él, a la cual yo tengo que estar ensamorada hasta que yo termine, porque yo hasta que yo no termine esta situación, no voy a viajar a Argentina. Miriam, ayer... A mí me parece que lo voy a dejar solo. No, la entiendo profundamente, necesita cerrar la historia, cerrar la herida. Ayer pudieron despedirlo a Rodrigo. Sí, a donde él quería, una posada hermosa de un amigo le prestó, con música como son acá los chicos, las músicas que ellos le escuchaban, lo siguieron velando en el mar, fue muy emotiva, creo que él se fue tranquilo, el dolor que da acá, creo que él se fue con todo lo que él le buscó. Bueno, bueno, Miriam... Fue firmado para que los chicos argentinos pudieran, firmado por favor de todo, para que los chicos argentinos puedan participar en su delatoria. Miriam, me pongo a su disposición para lo que usted necesite, sabemos que va a ser una tarea muy difícil, muy dura, pero su coraje va a ganar, va a ganar esta batalla, tenga fe. Nos ponemos a su disposición para lo que haga falta. No sé, estamos a sus órdenes. Yo agradezco a toda la gente que me ha ayudado para poder viajar. Agradezco a todas mis compañeras, amigos de mi hijo, agradezco todo, porque en ese momento todavía yo pensaba viajar en diciembre, más o menos, y no tenía preparado el viaje. Y agradezco a todos, y les agradezco a los medios argentinos, que se han portado muy bien en hacer las notas y hacer el comentario, que esto no pase por alguien. No lo voy a dejar hasta que no sepa. Bueno, siéntase acompañada, siéntase acompañada por nosotros, Miriam, estamos a su disposición. Te agradezco muchísimo, muchísimo, te agradezco muchísimo. Le mando un beso muy grande, Miriam, un abrazo inmenso también. Gracias a usted. Gracias a todos, muy amables. Hasta luego, adiós. Bueno, durísimo el relato de la mamá. El detalle importante, creo, es que ella pide conseguir un abogado y pagarle, porque si el sistema es parecido acá en la República Argentina, no, no, en tal sentido, el abogado se transforma en querellante junto con ella, y entonces obliga a que exista una presión para el fiscal, o para el juez que intervenga, para que se muevan. Ella acaba de decir que los ve medio tranquilos los policías. Entonces, un abogado puede presionar para que investiguen más y se haga justicia. Ahora, el consulado no puede conseguir... Claro. Acá el gobierno de Córdoba, tengo entendido que algo ayudó. Algo ayudó, está bien. Sí, el Ministerio de Desarrollo Social, algo ayudó. Pero que no consigan, que el consulado no pueda poner a disposición de un argentino en semejantes circunstancias, un abogado, habla de la pobreza y de la mezquindad, no voy a decir de la diplomacia, porque en realidad dependen de la política. Pero, viejo, esas cosas son elementales. No sé cuánto puede salir un abogado. Pero, ¿le vamos a poner el precio de un abogado a la vida de este chico? Bueno, la verdad que no entiendo cómo funciona la política. Cada vez entiendo menos y me parece que cada vez quiero entender menos aún cómo funciona la mezquindad de la política. Después asegurar que si algún familiar de algún político viaja a Brasil y necesita un chofer, se lo ponen. Ahora viaja un ciudadano común de a pie, necesita un abogado porque le mataron a su hijo para poder esclarecer ese crimen y no, ya no, porque sale de la jurisdicción y yo tengo jurisdicción hasta acá. Acá pasó también con otro cordobés hace bastante tiempo que iba de viaje a Camboriú, que le pasó lo mismo, también que lo mataron. Sí, sí, es cierto. Una familia, sí. Una familia que cuando en una pararon, pernoctaron en un lugar y le mataron el jefe de la familia. Uno fue en Camboriú y el otro fue también en el norte de Brasil, en Salvador de Bahía. Un agente de Santa Rosa, creo que de Santa Rosa de Calamuchito. Sí, creo que sí. Digo, ¿el consulado estará en fortaleza? Debe ser, sí, fortaleza un poquito más grande. Esto es un pueblito muy chiquitito. Un pueblito muy chiquitito, un pueblito de pescadores, dijeron ayer los amigos. No sé si tenemos imágenes del lugar para ubicarnos, para ubicarnos. Es un pueblito de pescadores muy chiquitos, muy bonito. Está a 300 kilómetros de fortaleza. Más al norte. Más al norte. O sea, llegando a lo que se denomina Caribe brasileño. Sí, más o menos por ahí. Una zona muy linda, pero un pueblito que tiene posadas y, bueno, muy poca vida. Y al chico, bueno, le encantaba el mar, le encantaba nadar, le encantaba pescar y trabajaba de carpintero. Bueno, y pasó lo que relata la señora, que seguramente un grupo de borrachines habrán entrado al lugar donde estaba él. La una de la mañana. Bueno, una locura. Sea que lo sea, fue asesinado a traición con un palazo en la nuca, que obviamente lo dejó sin vida. Estuvo más o menos una semana en terapia. Sí, como varios días en terapia. En terapia. Bueno.